hola chicas qué tal están mi nombre es julian y rodríguez para quienes no me conocen bienvenidas a mi canal nuevamente estoy por aquí de vuelta tenía muchísimo tiempo sin grabar nada para youtube así que bueno voy a estar publicando todos los jueves por lo menos un vídeo por semana cada jueves si hay algún vídeo extra por ahí es un extra pero fijo fijo todos los jueves el vídeo de hoy es para darle mi lista de regalos como ya sabes estamos en navidades y en estas fechas pues solemos dar algunos presentes algunos regalitos a nuestros seres queridos a nuestra familia nuestras amistades quiero que vean las joyitas que estoy utilizando que son estas si están acá en madrid pues ellos estas preciosuras mis argollas mi collar que es una pasada y bueno les dejo los links de las tiendas bueno vamos a empezar con el primer regalo las tarjetas de regalo las tarjetas de regalo son o sea de verdad que un must es lo mejor de lo mejor porque no tienes que estar pensando qué es lo que le gusta qué es lo que necesita si le va a gustar no le va a gustar o sea en absolutamente nada simplemente le das la tarjeta de regalo o la tarjeta de obsequio a esa persona que ya saben que las tiendas que tienen trajeta de regalo son casi que todas amazon zara primar tiene tarjeta de regalo bueno en fin una cantidad de tiendas que solamente tienen que averiguar ya pero amazon es como que un tiro al piso yo regalaría una de zara una de amazon de primark y lo mejor de esto es que la persona se lo puede gastar en lo que quiera y en lo que le apetezca y en lo que realmente necesita entonces eso para mí es el mejor regalo que puede existir un regalito de 50 euros una tarjetita de 30 euros me parece eso vamos espectacular vamos con el segundo regalo y es a un set de brochas de maquillaje o sea de verdad que está buscando como que se le pueda regalar una milla en estas fechas que se necesite o sea a quien no le vendría bien un set de brochas y pinceles espectaculares luego les voy a dejar algunas ideas abajo algunos links para que vean he seleccionado algunas algunos kits de brochas espectaculares me parece que de precio y de calidad están fenomenales y se los voy a dejar en la parte de abajo luego tercer regalo vamos con el tercer regalo un kit de ripples si no se saben que es ripples si no has probado ripples o sea le voy a amar y vas a morir porque tiene cosas divinas tiene todo lo que es la gama gama de olores jabones líquido espumas limpiadoras jabón corporal jabón facial crema para manos crema para el cuerpo velas aromáticas o sea es un por eso también un detalle súper bonito y significativo además que esto de los valores a quien me encanta ver rico o poner a la casa a ver rico ritual es espectacular también y tiene unos kits a que por cierto voy a aprovechar de mostrarles uno que tengo aquí que no los he abierto me regalaron dos y me encantaron miren esto es una pasada miren qué hermosa viene la caja y esto no es un regalo estupendo y es una pasada esto trae ni siquiera lo he querido abrir porque estaba en la caja tan bonita y porque además dije lo voy a guardar para mostrarlo en el vídeo de los regalos de la lista de regalos miren esto no saben cómo huele esto bueno si ya ustedes conocen la marca saben que es una pasada total he hecho una pasada como tres mil veces pero bueno ok está esta espuma corporal así para bañarse y quedar toda oliendo frivirísimo y luego está body cream que es esta es una crema corporal no quien no quiere que le regalen algo así divino así que bueno voy a aprovechar que es un desastre para colocarme la primera y bueno obviamente tienen aromas de todos los tipos miren esta caja que es una preciosura de caja además que la presentación es bellísima super lindo la verdad que es ideal para las navidades a ver vamos a ver esta esta me la regalaron a mi cumpleaños a ver miren esto miren esto el empate rosado super lindo el cuarto un joyero organizador yo por ejemplo en este momento me regalan un joyero organizador y sería la más feliz del mundo yo les voy a dejar también un link de una idea para que lo vean o lo quieran comprar etcétera eso está en mi lista de amazon así que bueno si lo quieren comprar por ahí pues por mí y si no bueno como ustedes quieran pero ahí tienen por lo menos la idea del joyero organizador pues para guardar tus joyitas de esos que vienen así como con terciopelo que son cajitas así de vidrio que vienen por dentro como para guardar los arillitos para que todo quede súper ordenado los collares bueno en fin para que todo se mantenga en buen estado por más tiempo y que además son como adornos que adornan la casa o que adornan pues la peinadora o el sitio donde la persona tenga las joyitas esto me parece súper ideal funcional porque la verdad es que yo soy de regalar cosas más funcionales que costosas cuando está de más un organizador de joyitas si nosotras somos unas obsesionadas de la misutería y de las joyas quinto regalo que sería kit de cremas y splash victoria secret sería algo como esto pero de la marca de victoria secret ya saben que bueno ellas también tienen cremitas splash y todo este tipo de cosas pues elige la marca que más te guste esto tampoco está de más esto es splash de victoria secret o cualquier detallito de victoria secret también es súper regalazo para una amiga tuya vamos con el 6 un organizador de cosméticos también les voy a dejar el link abajo de una idea de uno que quiero yo para mí que estoy por comprarlo me gusta tanto se los juro nosotras que somos también unas obsesionadas de los cosméticos de las cremitas y todas esas cosas por lo menos a mí me encanta tener todo organizado y vi este organizador de cosméticos y me parece una pasada súper lindo porque es todo transparente además gira es girador voy a ver si en algún momento les pongo la imagen por acá y me parece una idea fenomenal porque como les dije me encantan los regalos funcionales vamos con el regalo número 7 una pulsera de pandora o bisutería en general a quien no nos gustan las joyitas eso siempre es como un tiro al piso o sea siempre es un tiro al piso regalar joyas a mí me encanta porque me han usado unos accesorios miren con una franilita así súper plain como esta con una franila blanca con una franila negra lo que sea las joyas siempre son como cualquier look que nos pongamos siempre nos va a dar esa subida de tono miren estas argollas espectaculares les voy a dejar los links abajo para que si quieren darse una pasadita para mí también lo hagan si están acá en España y también en este video pues también miren que bellos estos anillos son preciosos y la verdad es que tienen precios inigualables la calidad es inmejorable es plata bañada en oro son accesorios bisutería de muy buena calidad con lo cual vas a quedar súper bien y pues nada eso vamos con el octavo regalo que sería a un kit de ampollas o tratamientos para la piel para la piel pero en específico para el cutis sobre todo si por ejemplo yo regalaría esto a una persona que se cuida muchísimo bueno que yo creo que en estas fechas o en estos tiempos nos cuidamos todas hay un boom de cuidarse muchísimo de rejuvenecer de buena alimentación entonces me parece que esto también es una súper idea no tiene que ser algo súper caro pero por lo menos no sé un set de ampollas de colágeno un set de ampollas de ácido hialurónico me parece que es algo diferente si estás acá en el corte inglés que en el corte inglés hay que están todas las marcas de todos los precios vamos van a encontrar promociones de ampollas y tratamientos para la piel súper económicos de las mejores marcas es un kit de jade o de cuarzo el rodillo de cuarzo o la piedra guasa lo parecen las dos cosas juntas un súper regalazo un súper detallazo si obviamente la persona no lo tiene sería ideal yo de jade o de cuarzo rosado o de amatista y la piedra guasa que es perfiladora masajeado ahora para contornear pues esto también viene fenomenal además no te vas a gastar más de 30 euros 20 euros la verdad es que súper bien me parece que van a quedar muy bien es un regalo chic diferente y funcional con el noveno regalo y es bueno el cepillo secador de redland pero creo que eso sí me pase porque supera los 50 euros y estaba como tratando de buscar regalitos que estuviesen por debajo de los 50 euros pero si usted quiere pues su presupuesto da para más y usted quiere votarse con la persona que le va a hacer el regalo y poner un poquito más porque tampoco el cepillo cuesta 100 euros cuesta como 80 70 por allí más o menos le voy a dejar el link abajo también del cepillo el cepillo secador de red lo máximo sea de verdad que eso es algo que cualquier persona que reciba eso o sea te lo agradecer esta vida y la otra y todas las vidas porque parece que es uno de los mejores inventos del último siglo y por último décimo y no menos importante una agenda del 2022 para que hagamos todas nuestras peticiones para que nos organicemos para que escribamos todas nuestras metas todos nuestros deseos las cosas que queremos hacer en este en este nuevo año y también me parece un detallazo porque quien no quiere una agenda quien no quiere una agenda para colocar todas las cosas que nos hemos propuesto lograr en este año que viene que bueno que que dios mediante sea el mejor de los años que dios mediante sea mejor que este que acaba de culminar y que bueno sea el inicio de una nueva era una agenda 2022 les voy a dejar abajo también un link de una que me encanta y si no también les voy a dejar el link de una tienda que está acá en españa que solamente vende agendas que es una cosa de todo tipo de agendas y me parece que ahí puedes conseguir algo súper chévere así que bueno nada eso es todo por hoy mi amor espero que les haya gustado este vídeo pero si no bueno el nuevo comienzo mío por acá nuevamente bienvenidas si no están suscritas pues háganlo si les ha encantado este vídeo espero seguir teniéndolas por aquí coméntenme para saber quiénes están detrás de esta pantalla que me encantaría conocerlas también y les voy a dejar también el link de mi instagram o por aquí se los colocó para que sepan por eso y si quieren seguirme por eso es que me sigan un beso